Quiero saber qué es lo que escondes en tus ojos Para hacer sentirme todo bien Quiero encontrar la belleza de tu cuerpo Para sentir Dime que no te vas a ir Dime que no existe el tiempo Yo quiero estar junto a ti No importa que no sea paz Siempre quiero estar junto a ti Quiero encontrar aquel buen perfecho Para invitarte a salir otra vez Quiero saber lo que tú estás pensando Para comprarte Para comprarte a ti Dime que no te vas a ir Dime que no existe el tiempo Yo quiero estar junto a ti No importa que no sea paz Siempre quiero estar junto a ti No importa que no sea paz 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 Desde el fin Gracias por ver el video.